Puse a mi familia a salvo y vine directo hasta aquí. Esto es inverosímil. Pero cierto. Puedo convocar a un gran jurado especial hoy, tal vez a las 4 p.m. Bien, nuestra oferta es muy clara. El testimonio del agente Nadim a cambio de total inmunidad. Acaba de confesar que él es cómplice de múltiples homicidios. Casos que nunca podría tener ni en un millón de años sin su testimonio. Si esto fuera un caso de robo o corrupción, tal vez. Pero es un oficial de la agencia federal que miró para otro lado mientras se cometían delitos, crímenes y homicidios. Asesinaron a dos hombres en frente de él. Y no dijo ni una palabra. No dijo nada porque temía por su familia. Fisky intentó matarlos anoche. Y el agente Nadim está aquí, hoy, contándole todo lo que sabe. ¿Podría decir que haría lo mismo, señor Tower? La oferta expira cuando salga de aquí. Total inmunidad o nuestro cliente tendrá que huir por su vida. Cinco años. Por cada cargo. No. No puede matar y quedar libre. Por favor, Blake, nada de cárcel. Serás el fiscal que acabó con Wilson Fisk. Y el próximo cargo de tu carrera será gobernador. Cinco años. No. Por todos los cargos. Última oferta. Gracias por venir, señor Tower. Espere. Tienes razón. Cometí el crimen. Y debo mantener a mi familia a salvo. Lo aceptaré. Está bien. Estoy de acuerdo. Haré una llamada. Samir, tengo que hablar contigo sobre algo. Tal vez oigas historias sobre mí. Algunas que... Digan que hice cosas malas. No. No las hice. Pero tampoco evité que sucedieran. Y eso está mal. Intentaba mantenerlo seguro. No me importa nada más. Me da igual lo que... Los demás digan de mí. Sino solo... Lo que tú digas de mí. Y que puedas vivir la vida que quieras. Te amo. Oye. ¿Se siente bien? ¿Que rape hace cinco años en la cárcel? Con otros abogados habría pasado mucho más tiempo. Pero hablo de trabajar juntos, como antes. Haciendo lo que deberíamos hacer, de la forma en que corresponde. Sí. Se sintió bien. ¿Verdad? Extraño esto. Trabajar juntos preocupándome por mis clientes. No solo cobrarles un sobrecargo a idiotas por seis minutos más. Esos idiotas pagan bien, ¿no? Zapatos nuevos. Veo que te acostumbraste al dinero, Nelson. Entonces me desacostumbraré. Deberíamos hacer esto de nuevo. No te emociones tanto. Aún falta. Pero vamos en camino. ¡Suscríbete al canal!